Entérate de todo lo que pasa en la Cámara de Senadores, síguenos y activa las alertas para conocer las actividades del Senado de la República en Facebook. Desde tu computadora entra a Facebook y búscanos como Senado de la República. Ve a nuestro perfil y da clic en Me Gusta y activa las notificaciones para publicaciones destacadas. Desde tu celular búscanos en la aplicación de Facebook como Senado de la República. Ve a nuestro perfil, selecciona Me Gusta y activa las notificaciones. ¡Gracias!